pues aquí me hallo por la plaza de lavapiés de madrid donde se encuentra el paticano un lugar de culto dedicado a la adoración de un gran pato de goma amarillo redentor e inaugurado allá por finales de 2012 por el artista y payaso leo basi en semejante habitáculo se celebran todo tipo de liturgias palmípedas la gran misa patólica no se limita solo a ser un contenedor irónico para ordenar los argumentos laicos clásicos la risa es sagrada y el arte del payaso tiene una función que conecta con la esencia del ser humano el humor es un acto de amor a la libertad y un homenaje continuo al humanismo siendo a la vez lo que separa a la democracia del absolutismo ante tal sinapsis pues como no vas a asomar por ahí el hocico al entrar si te instan un poco a hacer un ortodoxo donativo ya que oye los patos andarán volando por el aire pero no viven de él se ve que en 2016 les dio unos antipáticos por quemar el local quedando únicamente salvo este patito de goma apodado el morenito de san lorenzo y por supuesto nuestro incombustible josemari en este momento debido a lo de la pandemia y demás asuntillos pues no se andan celebrando jaranas ni misas dominicales esperamos que todo ese ambiente barroco y de horror vacui eso sí que no te lo quita nadie el lugar realmente se visita en no más de 15 minutos ya va según en lo que quiera uno distraerse en los matices y detalles como por ejemplo unos dibujos de payasos realizados por romano uno de los hijos de musolini toda la decoración y está hecha a base de cosas rescatadas recicladas o encontradas como este incunable de la literatura francesa encontrado por leo bassi por 15.000 euros euros en el rastro y cuyo autor no pienso pronunciar si no eres especista de los patos pues ya sabes suscríbete dale a like y toda esa mierda y